Bienvenidos una vez más a Jardín del Zapito, el día de hoy les traemos un nuevo video, esperamos que les guste, contamos con su like, su suscripción y sus comentarios, nuevamente queremos agradecer a todos los nuevos suscriptores, gracias por ese apoyo que nos están dando y esperamos que el contenido que les estamos traiendo pues sea de su agrado y esperamos que lo compartan también. Bien, estaremos hablando acerca de hoy en este video acerca de esta pareja que emparejamos hace 7 días y me di cuenta de que empezaron a cortejarse, la verdad no me esperaba de que sucediera tan rápido porque es algo inesperado, ya que en las otras ocasiones que yo he emparejado pues llevaban casi un mes para poder poner el primer huevo, pero en esta ocasión pues ya ellos han estado copulando, ya me di cuenta de que han estado copulando y el día de ayer empezaron a poner el primer huevo, la verdad es un paso muy importante que hemos dado porque en las otras ocasiones pues me llevaba casi un mes para emparejarlos y que llegan a poner el primer huevo, pero en esta ocasión me di cuenta de que ya ellos están listos y que en una semana pues empezaron a poner, aquí fue donde yo los encontré copulando y este es el primer huevito que que ellos han puesto después de una semana de emparejarlos, la verdad estoy muy emocionado con esta pareja y les estaremos actualizando de cuantos huevitos van a poner y de que mutaciones nos van a salir de esa pareja, esperamos que les guste este video, suscribanse al canal, déjenos un like, un comentario y nos vemos en un próximo video.